¡Hola people! ¿Cómo están? Oye, el día de hoy vamos a estar probando una nueva tienda de ropa. Me pedí ropa de cider y esta página yo la he visto recomendada en diferentes lugares, en YouTube, en TikTok, en redes sociales, así que estaba curiosa de cómo es que es su ropa. Y bueno, les quiero enseñar qué es lo que me compré. Más que nada me pedí cosas para el calor y para el verano porque de verdad que el clima está cañón. No me tardó mucho en llegar, la verdad es que fue muy rápido. Yo creo que tardó una semana en llegar, la verdad es que no estoy segura desde dónde envían la ropa, pero yo ya la tenía en una semana en mi casa. Me llegó todo lo que pedí y también me vino con esta hojita de stickers de regalo. Pero bueno, ya te quiero enseñar qué es lo que me llegó. Ok, primero me pedí este set de anillos. Vienen cuatro anillos diferentes. Vean, este de aquí está un poquito grueso y viene como con tres piedritas. Este que es un poquito más delgadito, que es un corazón. Por acá está este otro anillo que está como en forma de sol. Y este otro que también es delgadito. Cuando fue ayer o antier, me puse uno a lavar mi ropa, también me puse a lavar unos pañales ahí de towa. Entonces, mis manos estaban bajo el agua, estaban con el jabón, me puse a lavar los trastes y todo. Y si los veo de cerca, no se despintaron ni nada. Así que hasta ahora se ven bien. También los llevo usando ya varios días y no me dejan el dedo verde. Entonces, por si les funciona, estos anillos de la página me gustaron bastante. Me fui a preparar unas papitas. Porque tengo hambre. Delicious. Voy a empezar enseñándoles como la ropa de ejercicio que me compré. Porque ya estoy haciendo ejercicio. Algo que nunca hago. Y llevo un mes haciendo ejercicio. Voy a clases de barré. Luego voy a clases de spinning. Otros días voy a clase de pilates. Entonces, creo que esa era la clave. Como hacer cositas diferentes cada día. Porque si no me aburro. La ropita de ejercicio que me pedí está súper bonita. Me pedí esta playera que es de manga larga. Vean, ni siquiera parece que sea como un top para hacer ejercicio. Pero es que es de manga larga. Viene aquí en la parte de los pulgares. Como para que los metas aquí. Que nunca he entendido para qué funciona esto. Quiero creer que es como por si agarras pesas o algo. Pero la verdad es que no. No sé. Si ustedes saben por qué la ropa de ejercicio tiene como el hoyito para los pulgares. Díganme. No sé ni siquiera cómo se llama este corte. Es como cuadrado. Pero en la parte de aquí. Como que se une en el cuello. Se ve como muy elegante. Está muy cute. Y bueno, algo también como que ayuda a la motivación para ir a hacer ejercicio. Pero es como que tener ropita linda o ropita cute que te guste. Que de verdad te quieras poner. Y eso, pues la verdad es que al menos en mí funciona. Sí te motiva como a querer a ir a hacer ejercicio. Solo para usar la ropa. Ese top venía aquí en la parte del pecho. Como con unos, no sé cómo se llaman. Pues cojines o de esos que siempre vienen en la ropa. Pero la verdad es que yo se los quité. Como que toda la ropa que compro que venga con esas cositas se las quito. Y así me gusta mucho más. Queda más cómodo. Ahora también tengo esta falda. Está preciosa. Una falda que también es como de licra. Te la voy a enseñar. Solo déjamela pongo. Creo que de todas las cosas que compré. Esta falda es mi favorita. Listo. Mira, está guau. Me encanta esta falda. Es de una telita de licra. Pues sí, como la ropa de ejercicio. Pero me gusta tanto. Que incluso quiero una como para usarla casual. O no sé si esta quedaría para un outfit casual. Pero de verdad está hermosa. Se me figura como una falda de ballet. Es un short. Entonces no hay ningún accidente que pueda suceder ni nada. Y aquí en la parte de al lado te la amarras. Pero realmente como que todo está unido. Y ya solo pues te amarras aquí para que dé el look como la falda. Y vean, si doy vueltitas. Se ve preciosa. ¿Qué opinas para ir al gym? Está padrísima. Es otro top que me compré para el gimnasio. Viene aquí también como con el corte cuadradito. Este estilo de top se lo vi a Taylor Swift en un video que subió. Entonces en cuanto lo vi en la página dije, quiero uno. Como el de ella. Y yo lo pedí talla M porque no quería como que me quedara muy apretado. Y es lo malo como de pedir ropa en internet que no te la puedes probar. Me lo pedí talla M en la parte del pecho. Se siente como que pudo haber quedado más ajustado. Pero bueno, tampoco es como que yo tenga mucho aquí para sostener el top. Porque fuera de eso, todo lo demás me quedó súper bien. Y vean el conjunto que hace. Se ve padrísimo. Como les digo que parece como de bailarina. Me encanta, está como muy femenino. Para ir a clase de barré. Ay no, me encanta. Quiero pedirme más ropa de ejercicio de esta tienda. Bueno, ahora sí, pasando como a la parte casual. Esto ya no es ropa de ejercicio. Tengo dos pantalones. El primero es un pantalón de mezclilla. Un jean. Está padrísimo. Está súper, súper aguado. Tienen resorte en la cintura. Y aparte tienen este listoncito que está bastante grueso. Y mira, así es como se ve. Digo, no se alcanza a ver por completo. Pero está súper, súper acampanado. Ahora también tengo este otro pantalón. Que está súper fresco. No sé cómo se llame este tipo de tela. Pero el estampado además es como muy de verano. Déjamelo pongo. Vean, este está súper lindo. Me encanta. También tiene aquí para que lo ajusten la cintura. Pero la verdad es que solo le voy a poner el moñito. No lo voy a ajustar más porque con el resorte pues me quedó bastante bien. Me encanta. No tiene bolsas. Le estaba buscando aquí yo unas bolsas. Pero bueno, no pasa nada. Este con una playera blanca, unos guaraches o incluso con los tenis. Se vería bastante bien. Y aunque la tela es muy delgadita, no se transparenta nada. Porque tiene un fondo. Pero el fondo, hagan de cuenta que es solo un short. O sea, el fondo llega como hasta acá. Y ya de aquí para abajo pues es solo el pantalón. Pero pues eso hace que no se te transparente nada. Llegamos. Yo creo que mi prenda favorita de todo el haul. No sé, este también me encanta. Es un vestido. Pero vean qué hermoso está. Me lo voy a poner, obviamente. Miren nada más. Qué precioso vestido. Me encanta. Está hermoso. Aquí en la parte de atrás tiene la espalda descubierta. Pero me tengo que hacer como un moñito. Listo. Vean eso. ¡Ay! Estoy encantada con este vestido. No les puedo explicar lo mucho que me gusta. Parece como de princesa. Es que está hermoso. Vean estos hombros. Por eso les digo que se me figura como de princesita. Porque los hombros son como bombachos. Aquí en esta parte de la manga como que tiene un resortito que hace que se vea un poquito más como con este estilo. Este vestido está perfecto, no sé, para un brunch, para una fiesta que sea de día, para un bautizo. Bueno, esas fiestas que no tengo ninguna invitación ahorita. Pero si la ocasión se llega a presentar ya tengo el outfit. Para un bautizo, para una primera comunión, para... No sé, ya lo quiero usar. ¿En qué ocasión usarías este vestido? Pero bueno, esas son todas las prendas que te quería enseñar en este video. Me encantó. Pero la verdad es que no hay alguna que en términos como que de calidad dijera... Uy, esta no me gustó, hubiera pedido otra cosa. Solo una playera, pero yo pedí una talla como más grande. Que en realidad sí me pudo haber quedado la talla chica. Y de hecho, todo el mes de mayo van a tener una serie de ofertas donde toda la página va a estar al 20% de descuento. Entonces, si tú en este video viste como algo que te gustó o te gustaría probar algo para ti... Yo en lo personal te recomiendo bastante la página. El envío fue bastante rápido y todas las prendas me encantaron. Así que ve a revisar la página de Cider y si encuentras algo que te guste, pues aprovecha que ahorita va a estar todo con el 20% de descuento. Muchas gracias por ver este video. No olviden seguirme en mi Instagram para que ahí puedan ver las fotitos de los outfits que me armo con estas prendas. Yo los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.